Es un privilegio, la verdad, formar parte de una iglesia que no solo tiene tantos jóvenes, sino que la iglesia confía y pone confianza en los jóvenes para servir, para llevar un culto, para hacer tantas actividades y sobre todo, en especial para mí hoy, es un placer poder estar predicando. Y digo que es un placer porque yo, bueno, mi nombre es Iván, para el que no me conozca, y ya estoy en esa edad en que cuando te llaman para predicar o colaborar en algo joven, te sientes un poquito aliviado, ¿no? Si te parece que estoy exagerando, es que no hay nada que hacer contigo ya, pero hay esperanza para todos, así que sin más voy a empezar a predicar y hoy me gustaría hablar sobre, yo creo que uno de los pasajes en la Biblia más conocidos por todos, incluso por las personas que no son creyentes, quizás uno de los mensajes más predicados, y yo sé que aquí hay dos tipos de personas. Están las personas que llevarán muchos años en la iglesia, que estarán hartos de leer este pasaje, de escuchar predicaciones, y seguramente lo que vais a hacer cuando escuchéis el nombre de la parábola, vais a desconectar, porque ya lo sabéis, porque os ocurren mil predicaciones, cómo lo aplicarías tú, y seguramente hay otro tipo de personas que posiblemente estés aquí porque tu padre te ha obligado, porque hay un amigo que te trajo, porque alguna vez te han hecho alguna encerrona de alguna manera, y yo os quiero desafiar y quiero que entendáis que este momento no es un momento cualquiera donde le dan el micrófono a una persona y nos vamos a entretener 35 minutos, sino que le damos la mayor parte del culto a la palabra de Dios, porque creemos que en la palabra de Dios es viva, hoy te puedo hablar, sea cual sea tu situación, sea cual sea la semana que hayas tenido, tu estado, lo que estés pasando, Dios tiene un plan para tu vida, Dios te quiere desafiar a través de la palabra, y la palabra tiene la capacidad y el poder para transformar cualquiera que sea tu situación. Así que yo te quiero desafiar a que prestes atención, a que estés muy atento, porque Dios tiene algo específico para tu vida. Y sin más me gustaría hablar sobre la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos han escuchado más de cinco predicaciones sobre la parábola del hijo pródigo? Vale, pues hasta mañana. Vale, si tienes tu Biblia o tu móvil o tu tablet, puedes ir a Lucas 15 del 11 al 32. Vale, yo voy a leer en nueva versión internacional, voy a dar un tiempo para que lo puedas buscar. Cuando lo tengas puedes levantar tu mano o decirme lo tengo o decirme no lo pienso leer. Vale, lo tenemos. Lucas 15 del 11 al 32. Vale, está Jesús hablando, ¿no? Y empieza hablando y cuenta la historia de que un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame la parte que me toca de la herencia. Así que el padre partió los bienes entre sus dos hijos. Poco después, el hijo menor juntó todo, se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Cuando yo le había gastado todo, sobrevino una gran escasez sobre la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo como cualquier ciudadano en aquel país. Quien lo mandó a sus campos, con un capataz del país, quien lo mandó a sus campos a cuidar sus cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido meterse en el estómago la comida de los cerdos. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí, pasando necesidad, me muero de hambre. Tengo que volver a la casa de mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Así que trátame como si fuera uno de tus esclavos. Así que emprendió el viaje y se fue a por su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y salió corriendo a por él. Se tiró a su cuello y le besó. Y el joven le dijo al padre, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este, mi hijo, estaba muerto, pero era vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una gran fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, se acercó a la casa, oyó la música del baile y entonces llamó uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasa? Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu padre ha matado al ternero más gordo para recordar que su hijo está sano y salvo. Indignado el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un solo cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este tu hijo que ha despilfarrado toda tu fortuna en prostitutas y mandas matar al ternero más gordo. Ah, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano tuyo estaba muerto, pero ahora está vivo. Lo habíamos perdido y ahora lo hemos encontrado. Vamos a orar. Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí, de poder meditar en tu palabra, de tener la libertad de abrirla, de estudiarla y de predicarla. Señor y yo quiero orar en esta mañana, Señor, para que tu presencia esté sobre nosotros. Señor, para que tu Espíritu Santo esté dándonos entendimiento, está abriendo nuestros ojos para poder entender tu palabra y no solo poder entenderla, Señor, sino aplicarla a nuestras vidas. Señor, oramos, Señor, para que me puedas dar la capacidad de expresar y de hablar tu palabra y solamente tu palabra. Señor, oramos por las personas de forma especial que están pasando necesidad, que puedan estar viviendo con ansiedad, con inseguridad o que quizás ni siquiera te conocen, Señor, para que hoy a través de tu palabra les puedas hablar y puedas tener un encuentro personal con ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, esta yo creo que es una de las pasajes o parábolas de Jesús de las que más se ha predicado yo creo que en toda la historia de la iglesia. Y no sé si os pasa, pero cuando estéis acostumbrados a escuchar una historia o a leer una historia, no sé por qué en nuestro cerebro hay partes que las omiten, te quedas con una parte de la historia, otra no te das cuenta y cuando te paras a profundizar en la historia, de repente empiezan a salir cosas y dices tú, pero si he leído esta parábola 500 veces y jamás me había dado cuenta de este detalle. Pues esto es un poco lo que me pasó en los últimos meses, últimas semanas con esta parábola y el Señor estuvo hablando muy fuerte a mi vida a través de esta parábola para mí primeramente, pero creo que también para la iglesia y creo que en especial para los jóvenes, para el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Y creo que para poder entender bien la parábola, tenemos que primeramente, como cualquier texto, entender en qué contexto Jesús lo habló. Y si vamos unos pasajes antes, en Lucas 15, 1-3, nos damos cuenta que Jesús estaba hablando y que tenía dos públicos. Lucas 15, 1-3 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley empezaron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y él entonces les contó esta parábola. Vemos que Jesús tenía dos tipos de público. Tenía por un lado los recaudadores de impuestos y los pecadores. Este grupo era considerado de alguna forma los traidores del pueblo. Habían sido repudiados por sus conciudadanos porque se habían unido al pueblo romano para ayudarles a esclavizar y a cobrar impuestos a los judíos. Entonces, todos los judíos los tenían como gente pecadora, repudiada y no solo esto, que además con ellos solía haber prostitutas y otro tipo de pecadores, que la gente tenía claro que moralmente era gente cuestionable. Y tenemos por otro lado los fariseos y los maestros de la ley. Este grupo era, en teoría, la élite religiosa. Las personas que supuestamente eran el ejemplo moral de la época. Todo el mundo quería ser como ellos. Todo el mundo, cuando quería saber lo que tenía que hacer, miraba hacia ellos. Y cuando ves estos dos públicos, no sé tú, pero yo normalmente la palabra del hijo pródigo la entendía como el hijo perdido que se va y vuelve a casa. Pero viendo estos dos públicos estoy seguro que Jesús no desperdició la oportunidad. Y no solo quería hablar de esta gente perdida que vuelva a casa, sino que el énfasis de Jesús estaba en desafiar y confrontar a los dos públicos. Es decir, que no. Y de hecho, yo creo que es la parábola que nos engaña por su título que se llama hijo pródigo. Probablemente la parábola no habla de un hijo, habla de dos. Y además, si profundizas en la parábola te vas a dar cuenta que yo creo que Jesús ni siquiera le interesaba enfocarse en los hijos, sino que Jesús lo que quería es mostrarnos el corazón del Padre. ¿Qué es lo que el Padre siente por la gente que se está perdiendo? ¿Y qué es a lo que el Padre le entristece? ¿Y qué es a lo que el Padre le agrada? Así que, durante el mensaje de hoy voy a intentar que juntos meditemos y avancemos por la parábola para poder entender el día de hoy qué es lo que sigue agradando al corazón de Dios y qué es lo que sigue entristeciendo el corazón de Dios. Vale, vemos que... Coger el teléfono. ¿Alguien le sonó? Vale, vemos que la parábola empieza con una historia, que es la de un hijo pequeño. Y este hijo está viviendo con su padre. Entendemos que por la parábola el padre es alguien con mucha pasta, muy bien posicionado. Y de repente el hijo se levanta y dice, papá, estoy cansado de ti, dame la parte de la herencia que me corresponde, me voy a vivir a mi manera. Y yo sé que hoy ya suena duro, ¿no? Que un hijo se atreva a pedirle la herencia en vida a su padre suena raro, pero tenemos que entender que estamos hablando de un contexto judío. Y la honra a los padres era algo totalmente innegociable. O sea que ahora mismo los fariseos que estaban escuchando lo que se esperaban, lo que tenían claro, lo que estaban comprendiendo en la historia era, el padre lo va a acoger a su hijo, lo va a llevar a la plaza y entre todos lo van a apedrear. ¿Por qué era lo que se merecía? Era lo que la ley permitía que se hiciera con este tipo de hijos. Además, hay algo curioso y es que el término que se usa para herencia en la Biblia es el mismo que se habla, es el mismo término que se utiliza para vida, bio. ¿Por qué? Muchas veces, o puede ser, muchas veces las posesiones de las familias mayoritariamente eran tierras y ganado. Y de aquella la tierra no es como hoy, bueno, en Galicia quizás un poquito más, pero de aquella la tierra era la identidad de la familia. Las tierras le daban el nombre a la familia, muchas veces eran los que mantenían la unidad de la familia. Entonces, cuando el hijo le está pidiendo que parta la herencia, de alguna forma le está pidiendo que parta, que desgarre la identidad y que hay el honor de la familia. Entonces, aquí vemos a un hijo que quiere lo que el padre tiene, quiere la fama que el padre le da, quiere las riquezas que el padre le pueda aportar, pero le da exactamente igual la vida y el corazón del padre. Y más sorprendente aún es que los fariseos están esperando ya que cojan las piedras para apedrear, pero de repente el padre hace algo que nadie se espera y es, ¿ok? ¿Quieres la herencia? La voy a partir, tómatela, es tuya. De aquella la herencia, para que lo podamos entender mejor, cuando un padre tenía dos hijos se partía de la siguiente manera. Los dos tercios se iban para el hermano mayor, para el primogénito, un tercio se iba al hermano pequeño. ¿Por qué? Porque de esta forma se aseguraba que la mayor parte de las tierras, de las posesiones de la familia estaban juntas y que si había algún problema la unidad de la familia nunca se iba a disolver. Así que ahí va su hermano mayor, coge su tercio de la herencia, supongo que lo habrá mal vendido para coger dinero rápido y se va. Y nos cuenta la historia que se va, se va a una tierra lejana, lejos de la visión de su padre, lejos de las normas, de la cultura, la enseñanza de su padre, para vivir la vida a su manera. Y empieza a despilfarrar, a despilfarrar, a dar, a regalar. Y llega un momento en la historia que la Biblia nos cuenta que el hijo entra en bancarrota. Llega una gran crisis y vemos al hijo en un punto de que toca a fondo. ¿Por qué seamos que toca a fondo? La palabra nos dice que, en primer lugar, lo vemos descalzo, lo vemos cuidando cerdos y aún más queriendo comer las salgarrobas de los cerdos. Para que lo entendamos mejor, en aquella época las únicas personas que andaban descalzos eran los esclavos. Andar descalzo es una señal social de esclavitud. O sea, que vemos al hijo como por sus malas decisiones se ha convertido en un esclavo. De sus malas decisiones, de su mala administración, de su pecado. Además, cuidando cerdos. Como sabéis todos, el pueblo judío era un pueblo con muchas normas. Una de esas normas era que tenía una lista enorme de animales inmundos que no podían ni tocar, ni comer, ni siquiera acercarse a ellos. Y mucho menos cuidarlos. Y el cerdo está en la lista y yo creo que está de los peores. Y vemos como un judío que tenía sus normas, que tenía su moral, que tenía su cultura, ha caído tan bajo que se empieza a dedicar a cuidar cerdos. Y no solo eso, sino que desea comerse la comida que come el peor animal para él para poder sobrevivir. Y realmente esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Todos nosotros en algún momento hemos hecho algo parecido a esto. Le hemos dicho a Dios, eh, yo quiero vivir a mi manera. Y de alguna manera todos nos hemos encontrado esclavizados y avergonzados por nuestro pecado. Y en este punto viene como el punch de la historia. De repente dice que el hijo entra en sí y recapacita. Dice, ostras, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hasta los peores esclavos viven mejor que yo. Vale, voy a hacer un plan. Voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, me voy a hacer tu esclavo. Y aquí este volver en sí básicamente es el arrepentimiento. ¿Qué pasa? Que hoy en día hablamos del arrepentimiento y casi lo hemos diluido. Sobre todo en los jóvenes parece que haces una reunión, un culto, y si la gente llora, se emociona y se va contenta para casa, gloria a Dios, Dios habló, la gente está súper bendecida, pero esto no tiene nada que ver con el arrepentimiento que vemos en esta parábola. El arrepentimiento es, en primer lugar, se da cuenta de su situación, reconoce que él ha sido el que se ha equivocado, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y hace un plan de cambio de mentalidad, de cambio de actitud. Y es que el arrepentimiento es esto, no es llorar, no es emocionarse, no es quebrantarse, es dar un giro de 180 grados. Así que el hijo coge y empieza su viaje a casa. Algo curioso, y creo que es algo que hacemos todos nosotros, es que si os fijáis, lo que está buscando el hijo, sí se arrepiente, pero está buscando pagar por su propio pecado. Él coge y dice, vale, voy a ir a junta de mi padre, y lo que le voy a decir es, padre, voy a ser tu jornalero. Es decir, voy a trabajar para ganarme el volver a la familia, voy a trabajar para demostrar que estoy arrepentido, para demostrar que otra vez me vuelve a interesar la familia, la integridad y la unidad de la familia. Y muchas veces nosotros nos acercamos arrepentidos a Dios, no solo cuando nos hemos convertido, sino cada vez que fallamos, y esta es nuestra actitud. Buscamos decirle, Señor, no merezco servirte, me voy a sentar, no voy a hacer nada, porque he pecado, y continuamente estamos intentando buscarnos la gracia y el favor de Dios. Pero vamos a ver que esto no es lo que muestra la historia, así que el hijo coge, hace sus maletas y se vuelve para casa, y la historia habla de que el padre estaba viendo. Y cuando el padre ve a lo lejos al hijo, sale corriendo y lo va a buscar. Y literalmente dice que el padre salta a su cuello y lo empieza a besar. Y yo me imagino al hijo diciendo, padre, perdóname, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, quiero ser tu esclavo. Y de repente yo me imagino al padre diciéndole, no, 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 cállate, cállate, no digas nada. Y rápido, venga, un vestido, el mejor vestido para mi hijo, un anillo, traerle calzado. Y si os fijáis, lo que está haciendo el padre es restaurar la identidad y la situación de su hijo. Lo primero que nos habla el vestido en la Biblia, lo que significa es una vida nueva, restauración. Todo lo viejo ha pasado, todas las cosas han sido hechas nuevas. Segundo, veíamos que el calzado, lo que significaba andar descalzo era ser esclavo. Lo que está diciendo el padre es no más esclavitud. Antes cantábamos una canción que decía que soy libre cuando me humillo a ti. Y esta es la realidad del Evangelio. No somos libres hasta que nos hacemos esclavos de Jesús. Y por último, le da el anillo. ¿Qué significa el anillo? Todo el mundo lo sabe de sobra, pero es el sello y la identidad de la familia. Es la autoridad para sellar, para firmar, para interceder en el nombre de la familia. Así que lo que está diciendo el padre es, déjate de esclavos, eres mi hijo. No vas a tener que pagar, no vas a tener que servir, eres mi hijo. Y quizás tú estás hoy aquí, no sé si es por primera vez o ya te has convertido hace muchos años y te estás sintiendo identificado con este personaje. Quizás te sientes lejos de Dios y estás en esa lucha de querer ganarte la gracia de Dios, aunque sea de forma inconsciente, estás ahí peleando, crees que tienes que ser bueno, que tienes que hacer el devocional como mínimo cuatro días a la semana para poder venir al culto tranquilo. Quizás tienes así alguna cosita con la que estás luchando y no te permite servir o no te permite orar. Pero déjame decirte que en esta historia no vemos que el padre llega y le dice, vale, vas a estar seis meses sirviéndome como esclavo, luego tres meses como jefe de los esclavos y si lo haces bien, ahí pasarás a ser hijo. No, antes de nada, antes de que el hijo se limpiase, el padre va a abrazarlo. Antes de que el hijo hiciera nada, restaura su vida, le da un anillo, le da calzado. Y este es el corazón del padre. Esto es a lo que Jesús nos está llamando. No nos está haciendo ver qué malo era el hijo, que vuelva a casa, qué bueno. Lo que nos quiere hacer ver Jesús es cómo es el corazón del padre. Y si tú hoy estás en esta situación, ten claro que el corazón del padre es así. Es amoroso, es misericordioso. No espera que hagas absolutamente nada. Él sale a tu encuentro para que vuelvas a casa. ¿Amén? ¿Sí? Aplaudir un poco porque os veo dormidos. Y parece que aquí se acaba la primera parte de la historia. Y no sé si para vosotros es así o no, pero por muchos años para mí esta fue la parábola del hijo pródigo. Y parece como que el resto, que fue algo que Jesús hizo ahí para entretener a la gente, pero que no era muy importante. Pero vemos que la parábola continúa. Y vemos que no solo hay un hermano pequeño, sino que hay otro hermano. Y vemos que la segunda parte de la parábola comienza con una gran fiesta. Donde el padre coge, manda matar al becerro más engordado y decide hacer una gran fiesta para celebrar y presentar que su hijo se había perdido y que se había encontrado y que estaba muerto, pero que ahora está vivo. Algo curioso es que de aquella, cuando una familia mataba al becerro engordado, lo que quería decir es que iba a haber una gran fiesta en toda la ciudad. O sea, producía tanta carne que la familia no la podía consumir toda. Entonces, lo que hacían normalmente era abrir su casa y hacer una fiesta para toda la ciudad. Pues esto nos hace ver que el padre estaba súper contento, que el padre estaba haciendo una fiesta con toda la ciudad para celebrar con todos que su hijo había vuelto. Posiblemente, el hijo se había ido durante años a despilfarrar y seguramente el padre había estado años esperando a su hijo, triste, sin celebrar, y de repente, después de años o meses, el padre hace una gran fiesta. O sea, que el padre vemos que está contento, está feliz porque su hijo vuelve a casa y de repente entra en escena el hermano mayor y nos cuenta que el hermano mayor viene, escucha el ruido y extrañado porque llevaban años sin hacer fiesta y dice, oye, ¿qué es ese ruido? Dicen, tu hermano ha vuelto a casa, tu padre está celebrando y de repente el hijo se enfada y dice, yo no entro a celebrar. Yo no sé si os podéis imaginar si vosotros sois el padre, pero habéis estado durante años aguantando la humillación de vuestro hijo pequeño, os ha pasado por encima avergonzado a vuestra familia, vuelve a casa, te vuelves a humillar, lo aceptas en la casa y ahora te viene el mocoso del hermano mayor a decir que él no celebra. Yo siempre que la leo pienso, menos mal que la madre no aparece en la historia porque si no se le iba a acabar la broma. Pero el padre nos vuelve a sorprender y vuelve a salir exactamente igual que con el hijo pequeño. Y el padre sale de la fiesta, sale de celebrar y le va a invitar a su hijo mayor a que pase. Y es curioso porque yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el hijo mayor se enfade? Si lo tenía todo, la palabra nos dice, lo tenía todo. Veía a su padre deprimido durante años, ahora lo ve contento y se enfada. Y yo creo que si analizamos la respuesta del hermano mayor, vamos a entender perfectamente porque el hermano se está enfadando. En Lucas 15, del 29 al 30, cuando el padre sale a por él, el hijo le contesta, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un solo cabrito me has dado para celebrar con mis amigos. Pero ahora llegaste, hijo tuyo, que ha desfilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor al tener al ternero más gordo. Y aquí vemos el problema, y es que el hijo mayor era exactamente igual que el hijo pequeño. ¿Dónde estaban puestos los ojos del hermano mayor? ¿De dónde creéis que salió el cabrito, la vestidura, el anillo? ¿De dónde salió? El hermano pequeño se había llevado un tercio de la herencia, lo que quedaba que era del hermano mayor. O sea que, realmente, todo lo que le estaban dando al hermano mayor estaba saliendo de la parte del hijo mayor. Es más, si el hijo menor era reaceptado en la familia, cuando el padre se muriera, ¿qué iba a pasar con los dos tercios? Que se iban a volver a dividir. Entonces, lo que el hermano mayor está viendo es, me está costando mucho que este chaval vuelva. Y es que, realmente, como el hermano pequeño, el hermano mayor, quería el dinero del padre, quería las riquezas del padre, quería el prestigio, la fama del padre, pero le daba exactamente igual el padre. Y, ¿sabes? Yo creo que, y sobre todo en los jóvenes, y este es mi testimonio que hemos nacido en la iglesia, muchas veces crecemos así. Nos pensamos que por estar dentro de la casa, que por estar en la iglesia es suficiente, pero puedes estar, y la parábola lo demuestra, puedes estar muy dentro de la iglesia, pero muy lejos de Dios. Quizás tú estás sirviendo en 20 ministerios, estás involucrado en un grupo de conexión, estás aquí a las 8 de la mañana para servir en los dos cultos, quizás vas a la Uniteca, estás de regidor, de lo que sea, pero tu corazón está muy lejos de Dios. Quizás lo haces porque te gusta, quizás lo haces porque te hace sentir bien, porque crees que así vas a ser reconocido como más santo, como más involucrado, quizás es porque lo que tus padres esperan de ti o tu familia, quizás es porque ves la familia que tienen tus padres o la familia que tiene la gente de la iglesia y quieres tener una familia como esa, pero te da exactamente igual el corazón del padre. y aquí vemos que mientras el hermano menor desobedecía y humillaba al padre a través de despilfarrar y vivir a su manera, el hermano mayor estaba haciendo lo mismo pero a través de la obediencia, de su aparente obediencia. Y lo que hacía el hermano mayor era obedecer para chantajear al padre y pensaba si yo le sirvo él me tiene que dar, si yo hago esto y soy bueno él va a estar en deuda conmigo así que él me tiene que dar. Y sabes, esto te puede pasar también si llevas años de convertido. Muchas veces pensamos que si servimos y leemos la Biblia que si somos buenos cristianos nada malo va a pasar y que cuando vienen las cosas malas nos preguntamos pero Dios, ¿de qué vas? ¿Por qué haces esto conmigo? No me lo merezco. Yo soy bueno, te estoy sirviendo. Pero vemos que esto no funciona así. Y de repente vemos esta escena el padre invitando al hijo a entrar el hijo enfadado negándose y Jesús corta la historia. Y yo me pregunto ¿por qué Jesús corta la historia así? Si Jesús era tan buen contador de historias. A mí me molesta mucho en Netflix cuando hay una temporada que de repente acaba y sabes que quedan dos meses o un año para que salga la siguiente y te quedas ahí diciendo me caches en amar. Y Jesús hace esto. Yo me pregunto ¿por qué Jesús hace esto? Y yo creo que Jesús lo hizo con una intención muy clara. Lo primero es que quería que entendiéramos que cualquier forma de buscar a Dios ya sea como el hijo pródigo que se va, despilfarra y luego vuelve o como los fariseos que eran muy buenos obedecían en todo cualquier forma. Cualquier forma que nosotros diseñamos y construimos para buscar a Dios es totalmente inútil y es totalmente incorrecta. Y sabes, me gustaría profundizar un poco más en por qué creo que Jesús dejó este final y para ello necesitamos ir un poquito más atrás. Si tú te vas al principio del capítulo de Lucas 15 ves que antes de la parábola del hijo pródigo Jesús cuenta otras dos parábolas. La primera parábola que cuenta es la de las ovejas perdidas. La oveja perdida, perdón. Un pastor tiene 100 ovejas de repente una se extravía y el pastor deja las 99 y se va por la oveja. En la segunda historia tenemos a una mujer que tiene 10 monedas y de repente pierde una. Así que le da la vuelta a toda la casa deja las 9 monedas y la va a buscar y la encuentra. Y ahora llegamos a la parábola del hijo pródigo y si os dais cuenta hay mucha similitud entre las tres parábolas. En las tres hay alguien que se pierde y alguien que se encuentra. Pero hay una gran diferencia y es que en las dos primeras siempre hay alguien que sale a buscar sin embargo en la del hijo pródigo nadie sale a buscar. Es el hijo pródigo quien tiene que volver a casa. Y sabes, yo creo que en la cabeza de las personas que estaban escuchando resonaba una pregunta y es ¿quién tenía que haber ido a buscar al hermano pequeño? Y quizás para nosotros suena raro pero la gente de esa época los fariseos lo tenían súper claro. Y el que tenía que haber ido a buscar al hermano pequeño claramente era el hermano mayor. Decíamos que el hermano mayor recibía los dos tercios de la herencia porque era el encargado de mantener la unidad del padre de la familia perdón. Pero ¿qué pasaba con el hermano mayor? Que le daba exactamente igual lo que el padre sentía. prefería estar enfocado en el coste que en lo que el padre le agrada. Y sabes, estamos hablando de volver a casa, de cómo reconciliarnos con Dios y es que la clave para poder entrar en casa justamente la clave está en el coste. ¿Sabes? ¿Cuánto le costó al hermano pequeño volver a casa? ¿Cuánto? ¿Seis meses de servicio? Nada. Totalmente gratis. Llegó y todo se le fue dado. Ahora, ¿cuánto le costaba al hermano mayor que el pequeño volviera a casa? Mucho. Le costó. No solo lo que le dio sino que su herencia iba a tener que volver a ser partida. Y sabes, yo creo que Jesús está queriendo meter en nosotros la necesidad de tiene que haber un buen hermano mayor. En algún lado tiene que haber un hermano mayor que salga a buscar al que se pierde. Y sabes, gracias a Dios la Biblia nos habla de un gran hermano mayor. Y ese hermano mayor es Jesús. Y quiero leer Filipenses 2 del 6 al 8 que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como casa a la que cerrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si te suena parecido a la historia del hijo pródigo, pero tenemos un hermano mayor que le importó muy poquito el precio. Y sabes, no necesitamos cualquier hermano mayor porque nuestra deuda no era un par de tierras, no era un par de vacas, de ganado, nuestra deuda era con Dios. Y la ley de Dios dice que el que se va de su casa, que el que desobedece al padre, tiene que pagar con su vida. y esto, ¿sabes qué hace? Que estemos eternamente destinados a estar como estaba el hijo pequeño, esclavizados y avergonzados. Pero gracias a Dios que no le importó humillarse a nuestro hermano mayor Jesús y vino y se hizo hombre, se humilló y no se hizo hombre en forma de rey, no se hizo hombre en forma de político, se hizo hombre en forma de siervo, lo más bajo. Y vivió una vida perfecta, agradando en todo al padre, buscando en todo agradar lo que al padre le agradaba, buscando en todo rechazar lo que al padre le dolía. Pero al final de su vida no tuvo una gran celebración, no tuvo una fiesta, tuvo todo lo contrario, ¿sabes? En vez de matar a un becerro engordado le dieron vinagre, en vez de un anillo en su dedo pusieron una corona de espinas en su cabeza, en vez de vestirlo con ropa nueva, ropa blanca, lo desnudaron y lo humillaron. Y todo esto lo hizo por ti y por mí, para que hoy podamos estar en casa. Así que quizás quiero hacer un primer llamado para la gente que quizás te sientes identificado con el hijo pequeño, llevas aquí, o has venido aquí por primera vez o llevas tiempo viniendo, pero sabes que has desobedecido a Dios, eres consciente de que estás en deuda con Dios y necesitas volver a casa. O quizás eres un joven de la iglesia que está sirviendo mucho, que está en mil ministerios, pero te estás dando cuenta que te importa muy poquito el corazón del Padre y que igualmente necesitas volver a casa. Y yo te quiero invitar hoy a que reconsideres esta obra que tu hermano mayor hizo por ti. Y sabes, lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en Jesús, pedirle que Él restaure tu vida como el Padre restauró la vida del Hijo, pequeño, y automáticamente vas a poder volver a entrar en casa a celebrar con el Padre. Y si este es tu sentimiento y esto es lo que quieres hacer, te quiero pedir que repitas conmigo esta oración. No son palabras mágicas, simplemente expresas el sentimiento de arrepentimiento que tenía el hijo pequeño. Así que, si estás aquí, te pido agachar vuestra cabeza y vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso. Reconozco que he pecado contra ti y me he alejado de casa. Reconozco que Jesús pagó muriendo en la cruz el precio que yo tenía que haber pagado. Te pido perdón por mis pecados y recibo hoy a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración hoy por primera vez, bienvenido a casa. Puedes celebrar con nosotros. Puedes gozarte y alegrarte en la misericordia y lo que el Padre y el Hijo hicieron por nosotros. Y te quiero pedir que no te vayas. Aquí al final va a haber unas personas que quieren hablar contigo, te quieren ayudar en tus próximos pasos, te quieren hacer un regalo. Por favor, ven al frente, no te vayas. Y antes de acabar, ya para terminar, me quisiera hacer un llamado y desafiar a la iglesia. Sabes, quizás tú llevas muchos años ya convertido y tú piensas, bueno, esta parábola está bien para el que no se convirtió, para el que es nuevo, para el que lleva poco tiempo en el Evangelio. Pero sabes, muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana debido a los problemas, los desánimos, otras cosas que nos distraen, nos podemos identificar mucho con el hermano mayor. Y es que estamos involucrados en las cosas de la iglesia, estamos sirviendo en los ministerios de la iglesia, pero quizás nuestro corazón está desintonizado con el corazón del padre. Y sabes, piensa por un momento qué diferente sería la historia si el hijo mayor estuviera en sintonía con el corazón del padre. Sería la historia de un hijo mayor que va a rescatar al hijo pequeño para agradar a su padre. Pero esa no es la historia. Y sabes, yo estoy segurísimo de que en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, muchas veces la historia podría ser tan distinta si nuestro corazón estuviera en sintonía con el corazón del padre. Así que si tú sientes que por mucho tiempo, por meses, días, años, quizás después de la pandemia, tu corazón se ha enfriado y estás lejos de lo que el padre siente, yo te quiero pedir que te pongas de pie. Vamos a orar para que el Señor pueda trabajar en nuestro corazón y que pueda devolvernos ese sentimiento, que podamos identificar qué es a lo que el padre le agrade y qué es lo que el padre rechaza. Si tú quieres esto, ponte de pie. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan bueno y tan misericordioso que no le importó en nada pagar el precio para que hoy podamos volver a casa, Señor. Te damos gracias porque podemos venir tranquilos y confiados, Señor, y disfrutar de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Quiero pedirte, Señor, hoy en esta mañana por las personas que están aquí que no te han conocido y que no han tenido un encuentro contigo, Señor. Oro para que tú les equipes, les des fuerzas, pongas personas a su alrededor que les ayuden a crecer y que puedan vivir una vida celebrando, Señor, y disfrutando de tu gracia, Señor. Yo quiero orar hoy por mi corazón, Señor, y por el corazón de la iglesia, Señor. Y te pedimos perdón porque tantas veces, Señor, nos separamos de tus sentimientos, Señor, porque tantas veces nuestro corazón busca y anhela otras cosas que no son las que tú anhelas, Señor. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer discernimiento, Señor, que pueda abrir nuestros ojos espirituales, Señor, que pueda poner en nosotros el corazón de Jesús, Señor, para que podamos ver como iglesia lo que tú ves, Señor, para que podamos rechazar y odiar lo que tú odias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos envíes a nuestros lugares de trabajo, Señor, que nos envíes a nuestros lugares de estudio, Señor, a nuestras casas, a nuestros amigos, teniendo en el corazón lo que el Padre tiene, Señor. Y, Padre, te pedimos que traigas un avivamiento sobre nuestra ciudad, Señor, que puedas levantar una iglesia en sintonía con tu corazón, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.